Y en entretenimiento, el cantante mexicano Karim León fue galarnorado anoche aquí en Las Vegas con su propia estrella. El también compositor y guitarrista estuvo rodeado de su familia y equipo de trabajo y se mostró emocionado al recibir su estrella que será colocado en el paseo de Las Vegas Boulevard. Él se presenta en concierto esta noche en el T-Mobile Arena. La ciudad de North Las Vegas inaugurará la celebración del mes de la herencia hispana con el evento en el ayuntamiento hoy 14 de septiembre que contará con la ceremonia oficial del grito de Dolores. También habrá entretenimiento con artistas destacados como Carmen Jara y los Anders, actuaciones de grupos locales, folclóricos, mariachis y mucho más. Es hoy a partir de las 4 y media de la tarde.